Manin que bueno que ya estamos nosotros dos ahora esto con un hombre como que es más fácil yo no tengo que estar pendiente que si te voy a pisar el vestido que cuidado si te caes con los tacos que si tengo que esperarte para salir porque te están peinando yo no entiendo como que las mujeres duran tanto peinándose se supone que joni iba en cada salida joni salía con nosotros pero no le da tiempo por estar cambiando su vestido claro es uno atrás de otro y la peinadera y todo ella trajo un show aparte con los vestidos como cuánta maleta fue que ella trajo bueno ella vino en avión y la maleta la mandó por barco la la de la ropa pero lo último lo muñequito cosa increíble o nosotros no hay nosotros igualito está fuerte sabes si está muy fuerte entonces opacando a uno porque en realidad ahí es donde radica el problema opacando a uno con tanto vestido porque nosotros nada más trajimos esto mira no hay que si yo me imagino eso por lo menos lo pido reversible la chaqueta y que fue señores tú no está humillando no está tuyendo aquí y si yo sé eso compramos dos reversibles claro nada más trajimos este traje mira vámonos de aquí déjame la sola déjame la sola vamos con otra ropa lo que sea pero estoy alto de este de esta mujer opacándome vámonos de aquí está fuerte está fuerte señores un aplauso a irving a carlos de verdad que aunque no hicieron el gran esfuerzo por vestirse varias veces porque ustedes se lo merecen pero también lo chiste de yo le ha salido bastante bien debe decirle señores de verdad que para mí es un gran placer poder presentar porque vamos a seguir con esto invitamos al cónsul enrique garcía y a francesca montaz de la escuela laura stage adelante buenas noches francesca buenas noches enrique y ustedes también qué bueno bueno ministro mi respeto milagro y yo hicimos una apuesta milagro decía que traía el ministro esta actividad y yo decía el ministro la gente muy fuerte pero no aguantó el galdeo de milagro y está aquí david collado un aplauso para usted ministro yo creo santi que el ministerio de turismo debe asumir este evento como suyo a partir de ahora y bueno como en el orden político los dominicanos nunca se quedan atrás hoy vamos a premiar a tres figuras prominentes de la política tanto dominicana como los eeuu el senador más votado por la provincia maría trinidad sánchez en las pasadas elecciones alexis victoria jeff el primer dominicano en ser electo al senado en el estado de massachusetts pavel paviano y la senadora por años que por años ha estado en el estado de roe island ana quesada ellos son llamados a recibir el premio liderazgo dominicanísimo dos mil veinticuatro pavel está por acá ya hermano 30 segundos 30 segundos bueno buenas noches a don santiago y a milagro por la invitación y gracias por este reconocimiento por hacer uno el trabajo simplemente y viendo a ustedes a cada uno de los galardos dados los reconocidos sabiendo que a veces los pronósticos están están en su contra ustedes han podido romper todas las adversidades y han triunfado este gran país pero sientan orgullosos del país que nosotros tenemos que hemos construido a través de todos los gobiernos y el presidente Luis Abinader ha ido avanzando de que tenemos un gran país que ustedes nos exijan nosotros los políticos de tener un mejor país pero uno comienza a comparar a todas otras naciones hermanas latinos y nosotros somos una isla con tanto privilegio que una tacita de oro que tenemos que proteger y cuidar y gracias a ustedes por aportar al desarrollo de nuestro gran país muchas bendiciones a cada uno muy buenas noches de verdad que a mí sí me cogieron por sorpresa así que primo quesada yo debí de hacer lo mismo que tú hiciste y traer algo escrito en realidad es un honor estar aquí esta noche y siempre me he sentido muy orgullosa de ser dominicana pero esta noche me siento aún más orgullosa de ser dominicana de verdad que vamos a darle un aplauso a todo lo que hacen posible un evento un gran evento como este felicidades de corazón en mi segunda vez en este evento y de verdad que me siento súper emocionada mi esposo siempre dice cuando tú eres política siempre tienes que estar lista para poder decir algo y como dijeron mucha gente aquí nunca uno espera recibir y de verdad me cogieron por sorpresa porque me dijeron que yo venía a dar un premio no a recibir uno muchísimas gracias y que sigan divirtiéndose en esta gran noche un aplauso un aplauso hay dos senadores en el país entero de descendencia en dominicanas y aquí estamos delante de ustedes primero quiero dar la gracia a Dios por por darme la oportunidad para servirlos a ustedes los que me conocen saben que a mí no me gustan mucho los premios para mí el premio más grande es tener esta oportunidad de ser su servidor como su senador y quiero dar la gracia a todos ustedes porque cuando yo veo en esta mesa en cada mesa yo veo personas que dieron una granita de sal para llegarme a mí en esta posición es una batalla que hemos dado por más de diez años asegurarse que Lawrence tenga una representación fuerte en Boston quiero dar la gracia a mis compañeros representante Frank Morán la representante Estela Reyes el representante Francisco Paulino porque siempre estamos trabajando no solamente para la ciudad de Lawrence pero para la comunidad dominicana en el estado entero muchísimas gracias así que Dios lo bendiga hermosa interpretación queríamos llamar una vez más a Juan Carlos Rodríguez para agradecer porque hay talento que alaba el nombre de nuestro Dios Juan Carlos queremos reconocerte con esta nueva categoría que ha creado los premios dominicanísimos por ser un excelente músico cristiano un compositor también por ser una reglista un profesional dedicado a tu talento al servicio de Dios y es por eso que en esta noche Voces de Fe dominicanísimo es para ti gracias wow que sorpresa oye si pesa mucho esto premio dominicanísimo gracias con todo el alma por esta nueva categoría que ustedes acaban de abrir de parte de mí y de mi esposa Evelyn que no puede estar presente les agradecemos por considerarnos y por abrir este espacio para todos aquellos que hacen música cristiana puedan tener una voz también en este uno de los mejores premios que he estado en mi vida gracias por hacerme parte solamente solamente quiero despedirme diciéndoles que sigan impactando esta comunidad aquí sigan generando empleo sigan generando recursos sigan siendo de bendición a todo el este de Estados Unidos que Dios cada día le siga poniendo más favor abriendo más puertas y que todo lo que toquen se convierta en oro para bendición y para nuestro país en el nombre de Jesús Dios lo bendiga mucho ahí tiene segundo cambio coge ahí yo creo que se nota mucho tú crees sí me parece como que la gente se ha dado cuenta yo no creo yo no creo que se note tanto te queda largo este si este me queda largo si tu eres grande pero ese no te cierra no yo pensaba yo no sabía que yo era más barrigón que tú hasta que hicimos esto yo soy un modelo negro ya veo que te pasa claro no del año no tengo los pláticos puestos llevo tres periodos pero me conservo yo yo pensaba que yo estaba en la línea pero acuérdate que la curva es una línea también no pero mira te queda bonito te queda bonito de verdad que sí tú crees sí claro que sí no te vayas para que hagamos acuérdate que es un intercambio para que entre los dos anunciemos a Leonardo ay señores vamos a ver nosotros continuamos vamos a presentar los siguientes invitados claro que es la senadora por Rhode Island Ana Quesada y el senador por Massachusetts Pavel Payano fuerte el aplauso por favor gracias senadora el trabajo duros y las elecciones aprendidas caracterizan a este empresario que lleva su pasión por el negocio de las tiendas de comestibles en la sangre desde niño ayudaba a sus padres en una tienda que tenían y siguió sus pasos hasta convertirse en el dueño y administrador de varios supermercados es el vicepresidente de la nacional asociación supermarket organización más grande de comerciantes en Nueva York y el ganador es Anthony Peña es the business man of the year que orgullo siento estar aquí en frente de tantos dominicanos y saber que yo puedo poner un poquito de esos productos nostalgios en nuestros supermercados sea nuestro supermercado de la comunidad me siento muy orgulloso de llevar la República Dominicana en el corazón enseñarle a los empleados y a nuestros futuros generaciones que de verdad nuestro producto nostalgio I'm sorry I'm a little nervous es lo que yo hago en el supermercado pero I'm sorry I just got a little nervous orgulloso de ser dominicano con más de 30 años en el sector bancario él es un profesional especializado en planificación estratégica y de negocios además es ingeniero agrónomo y actual vicepresidente ejecutivo señor de negocios del Banja Reservas comprometido con el crecimiento y desarrollo sostenido de la institución así que démosle un fuerte abrazo al señor Isidro García como Businessman of the Year en nombre de mi esposa Sandra mi hijo Isidro Eduardo y el mío propio agradecemos a premios dominicanísimo en la persona de don Santiago doña Milagro este reconocimiento en la ciudad de Lorenzo hace un par de meses estuvo Banco de Reservas en la primera actividad puntual de negocio en la ciudad de Lorenz y una gran satisfacción para el señor presidente ejecutivo del banco don Samuel y para mí en lo personal como jefe de negocio del banco ver cuántas familias asistieron a esa convocatoria que en gran medida estimuló el alcalde mi compueblano de Miche el alcalde Brian muchas gracias por asistir a ese evento en el cual el banco de cada uno de ustedes todos los dominicanos pudimos aportar un granito de arena para la adquisición de sus propiedades en nuestro país y finalizo como comencé dando gracias por el reconocimiento para todo lo que vinimos hoy desde Santo Domingo que bueno que bonito es reconocerle ese empuje ese compromiso ese esfuerzo que todos ustedes están siendo realidad y del cual nosotros en nuestro país nos sentimos tan inmensamente orgullosos de cada uno de ustedes los dominicanos del estado de Massachusetts buenas noches para todos dominicanos dominicanos